Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact chicos chicas gamer bueno amigos este vídeo lo hago con la finalidad de demostrarle a muchos que los artefactos nuevos de crayo de hielo si rinden si sirven y funcionan a la perfección que no les rindan a equis personas porque ellos pues están acostumbrados a pegar 20.000 en cada golpe pues chicos es muy muy valorable ese ese comentario esa pues esa ese análisis pero amigos no es para que le digan a la gente que los artefactos de hielo nos sirven cuando aquí a continuación vamos a ver un vídeo el cual estaremos hablando a fondo de por qué para mí y sé que para muchos los artefactos de hielo a los personajes de hielo le vienen bien de que con la claymo rompa hielo pues sí chicos que ese sea el problema para muchos lo veo un grave error porque es porque es que ustedes los que quieren que el personaje tenga ya fijo 40 de problema crítico está muy equivocado amigos eso no va a ser así de fácil digan ustedes qué arma por lo menos tiene 40 de probabilidad crítico fijo que se la vayan a ganar así así gratis como los artefactos que obviamente ocupan congelar el enemigo y aprovechar que esté congelado para sacar 40 por ciento de problema crítico y hacer un gran daño entonces todo va de la mano así que dicho esto vamos a empezar pero antes repito yo nunca he dicho que los artefactos de cryo sean mejores que los de nobleza junto con los de gladiador o full gladiador nunca he dicho eso porque obviamente full gladiador pues mata a cualquiera otro artefacto en daño pero depende de qué clase de artefactos tengas equipado porque no es lo mismo 4 de gladiador que no tengan estadística de ni bono de daño crítico y problema crítico ni ataque y uno diferente de cryo como los que tengo yo que tienen probabilidad crítico daño crítico y ataque y me ayuden mejor que uno de gladiador entonces no depende del indio y tampoco de la fecha solamente depende que de que tenga suerte y sepas utilizar estos artefactos ahora si hacemos al gameplay bueno amigos vamos a mirar como tengo yo equipado mi personaje sin mostrar detalles de artefactos y detalles de todo en general entonces aquí pueden ver que tengo full 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 cryo entonces tengo full constelaciones y tengo muy buenos talentos entonces pues está muy 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 bien de momento mi razón y perdón mi chongyung pero le falta mucho más ataque entonces como pueden ver aquí tengo esta arma le voy a cambiar esta arma para grabar gameplays le muestro el daño que tengo con un arma y sin la otra para que vean cómo le baja cómo le sube y todo lo demás queda igual porque voy a estar grabando gameplays con diferentes armas con esta y con la prototipos animus para que vean la diferencia de tener ataques y tener probabilidad de crítico entonces pues chicos ahora pasemos como primera medida a utilizar los artefactos como podemos utilizar los artefactos pues chicos ya saben que congelas luego tiras la última y te ganas ese bono de 40 por ciento de probabilidad de crítico y así estarías si se da si se te activa el crítico pues reventando más repetimos congelamos tiramos la última y pum así se puede utilizar los artefactos chicos entonces siempre si pueden si llegan a tener activada la última y pues congelan primero luego tiran la última y así se le ganan 20 por ciento de probabilidad de crítico y pueden pues si tienen suerte activar el daño crítico y multiplicar su daño entonces todo va de suerte amigo todo es pura suerte entonces como pueden ver aquí y estamos pegando con el arma que nos brinda probabilidad de crítico estamos reventando de nueve mil de dos mil normalito cracks ustedes con la claymore pues digamos que con el set de gladiador pues cuánto están pegando yo lo tengo en nivel 70 mi chong y un y está pegando pues pareciera que fuera en el nivel 90 bueno una exageración pero para mí me rinde entonces vengo a entrar en el tema de discusión de todos los días cuando hacemos directo porque a ellos no les rinde pero a mí sí es porque ellos están acostumbrados de que supuestamente el personaje chong y un pegue de 20 20k cada golpe tú pegas un golpe y el quita 20k supuestamente por eso no rinde porque es que aquí mi chong y un pega 2000 3000 5000 6000 7000 al azar pero eso es porque es normal amigos todo esto es al azar todas las pegadas todos los daños que tú realices es al azar nunca vas a tener un daño fijo de estar pegando 10 10k 10k como puedes ver aquí aprovechamos que reventamos entonces amigos y los artefactos pues si no les rinden a ellos pues es porque yo está acostumbrado a eso pues y entonces la pregunta del millón es porque a mí si me rinden porque yo estoy viendo que mi chong y un pues pega lindo pega bien pega normal y eso que es nivel 70 y no y no pues no le subido porque obviamente no he tenido tiempo ahora miremos aquí en el jefe de fuego a ver cuánto quita ataquito normal 5.000 11.000 casi 40.000 con ataque definitivo y eso que no estaba ni siquiera congelado ya entonces otra aclaración chicos la gente que no sabe voy a hacer un vídeo muy pronto aclarando el tema sobre el crítico y probabilidad de que mucha gente piensa que por tener mucho daño crítico ya va a ser siempre daño vieron ese 20k con un golpe normal miren aquí entonces porque a mí me rinde amigos si a mí me rinde a otros también les rinde de que no sirvan los artefactos es un grave error que yo vi en un vídeo por ahí que se hizo un vídeo que se hizo para que se hizo un youtuber que dijo que los artefactos crayón no le sirven a chong y un entonces si los artefactos de de crayón no le sirven a chong y un entonces me imagino que los de fuego si les sirven pero bueno amigos este es el punto de partida de este vídeo que como pueden ver a mí me funciona bien aquí estamos chong y un con el arma que da probabilidad de crítico ahorita pasaremos al arma que da ataque entonces amigos la aclaración es esa chicos de que ahora alguien que algunos no le funcione porque ellos quieren estar pegando 20k pues yo les quiero decir pues amigos que es más fácil tener artefactos gladiadores chetados o artefactos de crayón chetados a cuál es más fácil que te salgan los de crayón chetos o los de gladiador pues amigo la respuesta a esa pregunta es muy fácil los de gladiador son un poco más complicado porque sé que además de chong y un ocupas muchos gladiadores en otros personajes en cambio los artefactos de hielo pues no vas a ocupar en personajes de hielo entonces esa es la diferencia de que como puedes escuchar a tu chong y un rápido que vas a pegar menos con los artefactos de crayón pero tampoco es lo que ellos dicen de que baja a bajar mucho daño y llegamos que vas a pasarte el abismo por tener solo artefactos gladiador ese es el error brother ese es el error de la gente que está pues con personajes que usan a chong y un con gladiador es porque están acostumbrados a quitar 20 que amigos si tú eres free to play y te dejas de utilizar estos artefactos es porque amigos te acaban de lavar el cerebro como pueden ver yo aquí estoy pegando normalito normal sé que con la con gladiador podría pegar estar pegando un poquito más pero tampoco es exagerado el daño que vas a pegar amigos entonces cuál es el problema de utilizar artefactos crayón ninguno chicos entonces para ver este es solamente un vídeo demostrativo de que a mí me rinden los artefactos de crayón chicos repito si a esas ballenas no les sirve no les funciona pues amigos bien por ellos porque obviamente tienen artefactos gladiador de otros personajes que pueden colocárselo pero yo me quiero yo creo que hagan una demostración artefactos de crayón en iguales circunstancias es decir todo igual como ahora pero yo tengo los mismos artefactos lo único que cambié fue las armas para que me diera más probabilidad de crítico una y la otra me dieran más daño crítico así se prueba un personaje con las estadísticas casi que intacta con esta arma lo que me acaba de subir es el ataque y disminuyó la probabilidad crítico pero sigue casi que pegando lo mismo y o igual amigos entonces cuál es la diferencia aquí la diferencia es que los artefactos son lo mismo entonces el personaje pues va a estar pegando casi que lo mismo entonces que con el gladiador va a pegar un poquito más si va a pegar un poquito más pero tampoco es para que exageren que va a pegar y vas a pasarte ya al abismo así que chicos saca tus propias conclusiones que las mías son claras artefactos crayón si rinden si sirven si funcionan solamente falta que te salgan artefactos muy muy buenos para que veas tú cómo va a rendir ellos y recuerda la probabilidad crítico y el daño crítico influyen muchos mucho mucho a medida de que tu ataque esté subiendo así que yo me despido espero te haya gustado este vídeo si fue así por favor recuerda dejar tu like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo haces así que chao chao y hasta la próxima bye bye